La vida es muy larga, T.S. Eliot. No ha sido el primero que lo ha dicho, y ni mucho menos el primero que lo ha pensado. Meryl Streep y Julia Roberts se convierten en madre e hija en agosto, la adaptación cinematográfica de la obra de teatro homónima, ganadora del premio Pulitzer en 2008, del dramaturgo Tracy Lett. Me lo digo a vuestro padre por hacerme pasar por esto. ¿Te acuerdas de tu tía Karen? Vaya, ese debe de ser su próxima presa. El reparto de esta comedia ácida producida por George Clooney se completa con Ewan McGregor, Benedict Cumberbatch, Abigail Breslin y Juliette Lewis. Agosto narra la oscura, desternillante y emotiva historia de las fuertes mujeres de la familia Weston, cuyas vidas se han separado hasta que una crisis familiar les lleva de nuevo a la casa donde crecieron, donde vive la complicada mujer que las crió. Hoy ya estáis divorciados. ¿Hay una mujer más joven por medio? Ya basta, se acabó el tema. Sí. Lástima. Hija, ahí no tienes nada que hacer, cariño. Qué amable. 24 años después de Pretty Woman y 14 años del Oscar por Erin Brockovich, Julia Roberts vuelve a sonar para la temporada de premios con uno de sus papeles más dramáticos. Este manicomio es mi casa. Ya, piensa en lo que acabas de decirle. El matrimonio es duro. Eso al menos hay que reconocérselo a papá y mamá. ¿Cuánta gente resiste tanto tiempo casados? Karen, él se suicidó.